Y ha llegado el momento de presenciar juntos todas las consolas de videojuegos de Nintendo en la historia, en orden cronológico, junto con todos sus diferentes modelos y pantallas de inicio, tanto portátiles como de sobremesa. Incluso te mostraremos esos accesorios que eran tan poderosos que prácticamente transformaban a esa consola en otra versión totalmente nueva. Son más de 100 consolas las que ha lanzado Nintendo en toda su historia. Este ha sido un trabajo de investigación titánico para poder compartir todo esto con ustedes. Te invitamos a suscribirte activando todas las notificaciones de la campana. Recuerda compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales para que nadie se quede sin conocer esas curiosas consolas de Nintendo que seguro ni sabías que existieron. Ve por un refresco o algo para comer y acompáñanos en este viaje único en todo YouTube. Somos N-Deluxe y aquí damos start. Estás viendo el especial de N-Deluxe, todas las consolas de la historia de Nintendo, episodio 2. Si aún no viste el episodio 1, ¿qué esperas? Ve a verlo dando click en esta tarjetita. Game & Watch Especial. Ese año veíamos una versión especial del juego Super Mario Brothers, el cual se entregaba como premio a los jugadores que ganaban el torneo Fórmula 1 Grand Prix en Japón. Solo se hicieron 10.000 copias. Famicom 3D System, Karaoke Studio. En pleno auge, ahora Nintendo intentaba con este Famicom 3D System y el Karaoke Studio, que si bien hacían el papel de accesorios complementarios para la mejor experiencia en algunos juegos, cabe destacar que para esa época era toda una novedad. Es por eso esta mención especial. Famicom Modern. En conjunto con Nomura Security, Nintendo creó este periférico que permitía a los jugadores acceder a un servidor, que ofrecía transacciones de acciones en vivo, trucos de juegos, chistes, pronósticos del tiempo, apuestas de caballos y una pequeña cantidad de contenido descargable. Esta es otra mención honorífica a un accesorio que para esa época era toda una novedad. Cabe destacar que más adelante no mencionaremos accesorios de este estilo, ya que se vuelven cada vez más comunes a medida que la tecnología avanza. Famicom Titler, Famicom Redicho. Esta era una consola creada por Sharp y licenciada por Nintendo, en donde podías jugar y editar a la vez todo lo que veías en pantalla. Famicom Study Box. Se trataba de un producto que reproducía cintas educativas a través de la Famicom, lanzado por Fukutake Publishing. Controlabas tanto el stop como adelantar, retroceder, etcétera con el control de Famicom. Game Boy. Finalmente llega a los mercados nipones el espectacular Game Boy a manos de Gunpei Yokoi, consola que en conjunto con sus posteriores ediciones ha vendido más de 118 millones de consolas en el mundo. Una de las consolas más vendidas de la historia. Serie de relojes consola de Nintendo. Hacemos una pequeña parada para hacer una nueva mención de honor a los relojes de Nelsonic y Nintendo, de la década de los 80 y 90. En 1989 teníamos el reloj del Game Boy, el reloj Super Mario Bros. y Super Mario Bros. 2. En 1990 teníamos a Super Mario Bros. 3. Luego en el 91 tendríamos un extraño Super Mario Bros. 4. En el 92 veríamos el reloj de Super Mario Race. Para finalizar en el 94 con un reloj de Donkey Kong. Incluso teníamos relojes de Zelda, Star Fox, Doctor Mario y Game & Watch. Ndk N3300 Vox. De este mismo modo sale a la luz una especie de consola de Famicom reproductora de VHS, tipo Vox, a manos de Nippon Datakiki, que cumplía una función similar a la Famicom Vox, pero que además de jugar en esta podías ver películas en VHS. Ndk N3003 a Playmate. Otra versión que cumplía el mismo papel que la anterior. Super Famicom. Ya ingresando finalmente a la década de los 90, nos encontramos con la consola que la rompería a nivel gráfico. Una consola muy potente que incluso más adelante ya permitiría simular mundos 3D. Esta consola en conjunto con la futura Super Nintendo venderían en conjunto más de 49,1 millones de unidades. En todo el mundo. Nintendo Super System. Máquinas arcades que ofrecían en un mismo dispositivo varios juegos de Super Famicom, los que podías controlar con los verdaderos mandos de la consola en vez del joystick. Super Famicom Vox. Ese mismo año no se hizo derrogar y salió a la luz la Super Famicom Vox, que funcionaba bajo el mismo concepto que su antecesora. Sharp Super Famicom. Del mismo modo, Sharp sacaría su versión licenciada del Super Famicom. Super Nintendo. Finalmente en el 91 comienza a llegar al resto del mundo la Super Nintendo, que al igual que como sucedió con Famicom y NES, esta sufriría un rediseño y cambio de nombres, teniendo un diseño diferente tanto para América como Europa. Nintendo PlayStation. 1992 o 1993 eran los años tentativos para que la consola en la que venían trabajando codo a codo Nintendo y Sony saliera a la venta. Pero debido a múltiples problemas, su lanzamiento nunca llegó a concretarse, obligando a Sony a crear su propia consola de videojuegos. La PlayStation. Super Famicom Portátil. En este video la idea no es poner consolas canceladas ni nada por el estilo, pero la Super Famicom Portátil no podía quedarse sin su mención, debido a que fue una consola que incluso pudo ser jugada, aunque solo haya quedado en su prototipo. Se sabe muy poco al respecto, tan solo que era capaz de reproducir los juegos del Super Nintendo. Su existencia no tuvo cabida debido a que podría haberle quitado público a la Super Famicom. Dos consolas iguales, una casera y otra portátil, no podían convivir, a no ser que sea un solo sistema híbrido como Nintendo Switch. En 1993 sale al mercado una reedición de la NES con la intención de apalear ciertas desventajas técnicas que presentaba el diseño original de la NES. Una reedición de la primera versión para extender aún más la vida útil de la Famicom. Nintendo sí que tiene una larga historia con reediciones de sus consolas. Super Game Boy El Super Game Boy nos servía para reproducir juegos de Game Boy en el Super Nintendo. Game Boy Play It Loud Edición especial de Game Boy de hasta 7 colores diferentes, teniendo incluso ediciones limitadas como el Game Boy Manchester United. El sistema requería una suscripción a la estación de radio satélite ST-GIGA, y entre las 16 y las 19 horas podías descargar juegos y recibir noticias. Era también posible jugar a concursos. Algunos juegos como los 2BS Zelda tenían la posibilidad de Live Voice, donde el narrador en tiempo real guiaba a los jugadores a través del juego. Se vendieron más de 2 millones de unidades. Virtual Boy La famosa consola 3D estereoscópico de realidad virtual de Nintendo, a manos de Gunpei Yokoi, que lamentablemente fue un fracaso comercial vendiendo solo 770.000 unidades. Nintendo 64 La sucesora del Super Famicom, dispuesta a competir con el Saturn de Sega y la Playstation de Sony, adentrándose ya de forma definitiva en los mundos poligonales 3D, vendiendo 32,3 millones de unidades en todo el mundo. Hyundai Convoy Hacemos un nuevo break para dar mención al trabajo en conjunto que realizó Hyundai junto a Nintendo, para poder vender las consolas de Nintendo a otros países como Corea, que por esa época tenían muy arraigada la discriminación, por lo que Nintendo permitió a Hyundai cambiar el nombre, y serigrafía de las consolas NES, como Hyundai Convoy, o la Super Famicom que poseía el nombre de Super Nintendo, pero con el diseño de Super Famicom. Se conocía como Hyundai Super Convoy. También tuvimos la Nintendo Game Boy Convoy, y la Nintendo 64 Convoy. Tiempo después, ya en 1998, Hyundai y Nintendo finalizan esta relación comercial, debido a que Nintendo comenzaría a vender sus productos en Corea con su nombre original. Game Boy Pocket La denominada consola de bolsillo y ligera de Nintendo. Hasta 10 horas de juego con 2 pilas AAA. Super Famicom Junior, Super Famicom 2, Super NES Junior, Super NES 2. De un tamaño más reducido, un diseño con una línea elegante y unas idénticas prestaciones. Esta consola es el rediseño de la Super Nintendo, totalmente compatible con sus juegos japoneses. La Super Nintendo Junior fue lanzada solamente en Japón y América para remodelar la Super Nintendo. Game Boy Light Es la versión de Game Boy que poseía una luz interna en la pantalla, que permitía jugar en la oscuridad. A partir de esta consola, ese mismo año salieron también muchas versiones de la misma, como Game Boy Light Famitsu 500, para conmemorar la 500A edición de la revista Famitsu. Versiones varias que hacen honor a Osamu Tezuka, el denominado padre del manga, y su manga Astro Boy. Game Boy Light Osamu Tezuka y Game Boy Light Astro Boy. También teníamos versiones como la Game Boy Light Pikachu. Pokémon Pikachu Pocket Pikachu Es una serie de dos mascotas digitales de Pokémon tipo portátil, similares a Tamagotchi. Incluso fue mencionado en los récords guineas como el juguete más popular en su época. Super Game Boy 2 Este mejoraba algunos apartados en comparación a su antecesor, como por ejemplo la inclusión de una salida para conectar el cable link, y así jugar el modo multijugador, juegos de Game Boy y Super Famicom. Game Boy Color Finalmente vemos llegar a los mercados el Game Boy Color, consola que agregó color junto con una pantalla ligeramente mayor que la del Game Boy Pocket. Eso sí, era mucho más potente. Game Boy Camera Este es uno de esos accesorios que lo cambian todo. Esta era una cámara rotable que se conectaba en la entrada de cartuchos de la consola. Realizaba fotografías monocromáticas y estas se podían retocar. Nintendo Mini Classic Series La mayoría de los juegos de la serie son reediciones de títulos de Game & Watch, pero la serie incluye títulos que no eran de la línea original de Game & Watch. Las versiones eran Donkey Kong Junior Series Toy Max Dark Green Version de 1998 MGA Yellow Green Version del 2000 It's Outreuse Yellow Version del 2007 y Stalbauer Yellow Orange Version 2014 Edition Mario Semen Factory Series Stalbauer Yellow & Blue Version de 1998 Vivid Imagination Yellow Vivid Imagination Yellow Toy Max Yellow de 1999 MGA Gray & Blue del año 2000 Take 2 Yellow del 2002 It's Outreuse, Dark Blue y Marks & Spencer Versión Plateada del 2007 para finalizar con Stalbauer Blue del 2014 Octopus Series con Toy Max Light Blue de 1991 y Stalbauer Translucent Blue del 2014 Fire Series Lo mismo que el anterior pero Toy Max Light Red Version de 1991 y Stalbauer Translucent Red Version del 2014 Stalbauer Silver Version de 1998 y Toy Max Silver Version también del 98 MGA Blue Version del 2000 It's Outreuse Green Version del 2007 y Stalbauer Silver Version del 2014 El Smurf Series con Take 2 Versiones Blue y Green del 2001 y Take 2 Yellow Version del 2006 Snoopy Tennis Series Stalbauer White Version del 2014 Volvemos en donde habíamos quedado yendo ahora a 1999 en donde encontramos el Pokémon Pikachu Color Pokémon Pikachu 2GS Nintendo 64DD Sin lugar a dudas uno de los accesorios más valorados por coleccionistas a día de hoy pero que en su tiempo fue un fracaso aún más grande que el fracaso del Virtual Boy El Nintendo 64DD vendió solo 15.670 unidades y no salió de Japón Y este ha sido el capítulo 2 de un total de 3 episodios de nuestro especial de todas las consolas de videojuegos de Nintendo en la historia Recuerda que si aún no viste la parte 1 puedes verla dando clic en las tarjetas y al final del video Si te ha gustado déjanos tu like y comentario para que nosotros podamos verlo Estaremos dando muchos corazones Comparte este video único en internet para que ni tus amigos ni nadie se quede sin conocer todas esas consolas extrañas y no tan extrañas que ha sacado Nintendo a lo largo de su vida Ahora puedes continuar viendo el episodio 3 y final dando clic en las tarjetitas o al final de este video Comenta en la caja de comentarios ¿Cuáles de estas consolas son tus favoritas? ¿Cuál llamó más tu atención? Nos vemos en el episodio 3 ¡Suscríbete al canal!